Música Análisis de la información deportiva vuelve a ser un deleite para las tardes en Barranca Bermeja con Pelota Quieta que bajo la dirección de Luis Alfonso El Pocho Molina vuelve a las pantallas de Enlace Televisión Regresa en el día de hoy de 4 a 5 nuevamente ya por petición de nuestro público, de nuestros seguidores de los amantes al fútbol, del deporte pues regresa Pelota Quieta nos va a acompañar en esta temporada como siempre el ingeniero Wilson Cardona va a estar Dania Requena, va a estar William Cepeda, va a estar José Luis Aconcha también César Enrique Vega que llegará nuevamente a Barranca Bermeja y a este servidor la invitación desde ya para que nos sintonicen como siempre de 4 a 5 de la tarde el análisis, la controversia y nuestro punto de vista en torno a eso que tanto nos gusta que es el fútbol A partir de las 4 de la tarde y por una hora Pocho Molina y su equipo especial para hablar de deportes analizarán jugadas, estrategias y realizarán entrevistas a quienes realizan diferentes disciplinas deportivas en la ciudad Primordial el tema de Alianza Petrolera, siempre el análisis, como ha iniciado Alianza en lo que es el primer semestre del año 2019, la Liga Águila por supuesto también lo que se dio y lo que se da con Selección Colombia lo que ahora con su nuevo técnico Copa América en fin, siempre en torno al fútbol y repito, el análisis, la controversia y nuestros puntos de vista en torno a eso que tanto nos gusta que es el fútbol de 4 a 5, Pelota Quieta No se pierdan Pelota Quieta de lunes a viernes por Enlace Televisión en donde el invitado especial es usted que con sus opiniones se convierte en uno más de la mesa durante las tardes deportivas de Enlace Televisión Enlace Televisión